Necesito 30 segundos. Me contó gente consternada como algunos funcionarios del Aeropuerto Internacional de Maquetía detectan por el pasaporte quién es colombiano, inclusive, oye bien, gente que tiene residencia aquí, que tiene su apartamento, que tiene sus cosas, etc. y que tuvo que ir a Colombia a hacer algo y los devuelven en el aeropuerto. Ahora les exigen unas visas que no las necesitaban porque ellos tenían visa de residente. Esa es otra cosa que Uribe irá a contar hoy en UNASUR, pa' hundinos más a nosotros los venezolanos debido a las conductas erráticas de los gobernantes. Eso va contra los derechos humanos de estos colombianos, de nuestros hermanos colombianos, que es eso que le van a trancar la entrada a Venezuela. Quiero que sepas que anoche lanzaron en la madrugada, esa es la otra información, una granada de esa fragmentaria. Se dice que es un grupo de choros contra la división motorizada que queda en cotiza. No mataron a nadie, no hirieron a nadie, gracias padre, pero hicieron una cantidad de destrozos. Y ahorita están montando un laboratorio para decir que quien lanzó la granada fue la oposición. Mosca, ya se los advertí. Buenos días, aquí está la bicha. Voy a tratar de hacer mi cosa rápida y de no engorilarme, Armandito, para que tú no tengas que ponerte... Antes de pensar con el tsunami de chisme, quería comentarte esta lamentable noticia, que vergonzosa noticia. Resulta que en el Hospital Central de Maracay falleció una doctora víctima de la gripe AH1N1. Se trata de una pediatra y además de eso, neumonóloga, que se encontraba en terapia intensiva en el Hospital de Maracay. Y, aunque el epidemiólogo asegura que la causa de muerte no fue el virus, sino la depresión inmunológica y la neumonía que afectaba a la médica, sí, Luis. Sin embargo, la directiva de la Red de Sociedades Médicos Científicas considera que no se puede negar la influencia del virus AH1N1 en la cadena de eventos que condujeron al fallecimiento de esta talentosa pediatra venezolana. Pero lo cierto es que, aparte del doloroso hecho que implica su contaminación y su muerte con el virus AH1N1, no se puede negar con tristeza y con rabia la negligencia de nuestras autoridades sanitarias, porque aquí se ha llevado la politiquería barurda, guiada por la ignorancia, que asume vetar las cifras y los boletines epidemiológicos para que la oposición no los conozca, no sean tan absurdos. Ese es el elobio a la estulticia más extrema. Al extremo que el presidente dijo que estábamos blindados contra la gripe AH1N1, ni se sabe cuáles son las verdaderas cifras de los contagiados, mucho menos de los fallecidos. ¡Dios! ¡Si serán irresponsables! Los boletines epidemiológicos son para guiar el trabajo de los médicos y las autoridades sanitarias para hacer políticas públicas en sanidad. ¡Ven gorilé! Recuerda enviarme tu chisme, tu denuncia, lo que quieras a través de tu celular, enviando la palabra bicha seguido de tu comentario al 8383. Y desde aquí estaremos pendientes de lo que nos mande. Enviar mensajitos de texto a este programa es más fácil que mantener a un sucoy en buen estado para que no se lo coma el salitre. Bueno, y comenzamos este vendaval de chisme con este sacado de la columna Menudo Chichero de Emeterio, publicada en el diario El Nuevo País. En donde, por cierto, les recomiendo hoy la columna de Julio Balsa. En El Nuevo País de hoy. Donde nos cuenta que prácticamente ahora Minervén no es de todos, sino de Cuba. Es decir, de los cubiches, o sea, de los cubanos invasores. ¿Tú crees que hay embuste? Bueno, estos cubanos serán muy malos para la libertad de expresión. Son regulares como médicos, pero en materia de negocio. Los cubanos son de larga data pícaros, mi amor. Casi, casi, casi que son unos artistas de la pillería. Por lo menos los que nos mandó Fidel para acá. Por supuesto que ahí hay gente muy honorable, hay gente muy honesta, hay gente muy trabajadora. Es tanto lo que el presidente adora a Cuba, que ahora Minervén está en manos de los cubanos. Es que los adecos y los copellanos eran unos niños de pecho. Ya no conforme con entregarle los puertos, las notarías, los registros, la identificación, la sala situacional, el anillo de seguridad del presidente y las fuerzas armadas para más ñapa a los cubanos. Ahora, Geomin Sal es el consorcio cubano que se encargará de las operaciones mineras de Minervén. Aguara. ¿Sabías que Venezuela es el tercer país con reservas de oro más grandes del mundo y Cuba no es productor de oro? ¿Cómo? Claro, es que nosotros apenas sabíamos que los bolívares de antes estaban respaldados por su valor en oro en el Banco Central, donde al parecer hasta eso ni hay. Ahora resulta que es una compañía cubana que se llama Geomin Sal la que se encarga de explotar y explorar 48 mil hectáreas a fin de incrementar los 11 millones de onzas de oro que están certificados en la actualidad. Es que Fidel, hasta en las puertas de la tumba, sabía hacer negocios. Cosa más grande, caballero. Si esto no es entregar nuestra soberanía a un país extranjero, por favor que alguien me explique cómo se llama esto. Por esta razón fue que contrataron a Rudy Rodríguez con el Camino a la Felicidad y la Iglesia de la Cienciología para que convencieran a los mineros venezolanos de que se salieran de la minería y después los masacraron. Ahí se virlaron 5 mil millones de bolívares para hacerlo a los cubanos. Bueno, esos 5 mil millones no eran para los cubanos, era para la señora de la cienciología. Y esta es otra información que la saqué en el portal de noticias Centro.com de mi querido colega y periodista y columnista Rodolfo Schmidt. El día miércoles, el Führer, el día miércoles de esta semana vimos con gran asombro cómo al prefecto de Caracas, el señor Richard Branco, le pusieron los ganchos. Entre un poco a gente lo sacaron de su oficina y lo metieron preso. Le quitaron su libertad cuando efectivos del CICPC lo sacaron de su lugar de trabajo. Prácticamente como si fuera un delincuente, el cordón de seguridad que rodeaba a Richard Peña Alver era más grande que cuando trasladan a un asesino. Me cuenta mi colega periodista Rodolfo Schmidt. Las verdaderas razones por las cuales el prefecto Richard Branco fue prácticamente secuestrado. Resulta, pasa y acontece que... Ponlo a la full pantalla, mi amor. Gracias. Cuantificar las muertes que ocurrieron en nuestro país es un delito, es un pecado. Y hasta pudiera ser acusado de contrarrevolucionario desestabilizador apátrida de pagado de la CIA. Y más si se trata de involucrar en este paquete al minestrón, el Aysamí. Y al alcalde, Sico Jorge Rodríguez, te preguntará, ¿a qué me refiero? Fácil. Según Rodolfo Schmidt, el prefecto de Caracas, Richard Blanco, fue detenido porque ha estado revelando las cifras reales de la cantidad de muertos que ocurren solo en Caracas y que, por supuesto, al gobernito no le conviene que saquen porque dañan la imagen de Hugo Rafael Chávez Fría y de su régimen. ¿Qué tal? Resulta que, para colmo, el 80% de las muertes ocurren en la alcaldía de Libertador que, casualmente, está dirigida por el alcalde Jorge Rodríguez y en donde opera la Jorge Paul, en manos de Reni Villaverde. Y, descaradamente, ante el Aysamí, salió diciendo que el prefecto, Richard Blanco, fue detenido porque agredió a un funcionario policial. Pero si todo el mundo vio el video en donde él lo que hizo fue salvar a un funcionario de inteligencia policial que estaba infiltrado en la protesta, grabando a la gente con una cámara. Bueno, dos versiones para todo, para que la gente se aliene y no sepa a quién creer. ¿A quién hay que creerle? Cumplo con decirte que saques tú tus propias conclusiones.